Música Elevó los ojos, respiró profundo La palabra cielo se hizo en su boca Y como si no hubiera más en el mundo Por el firmamento pasó una gaviota Gaviota, gaviota, paz del equilibrio Cadencia increíble, llamada en el hombro Gaviota, gaviota, blancura delirio Aire bailarina, gaviota de asombro ¿A dónde te marchas? Canción de la brisa Tan rápida, tan detenida Disparo en la sien y metralla en la risa Gaviota que pasa y se lleva la vida Corrían los días de afines de guerra Gaviota, 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 gaviota de asombro